Ayer me pasé la tarde borrando todas tus fotos Las risas, los viajes, los besos, los buenos recuerdos Ahora no me importa nada, ahora nada me motiva Aprieto los puños con fuerza para sentir que estoy viva Y todo lo que te quería, y todo lo que me querías ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y todo el dinero del mundo no puede hacer que regrese El tiempo perdido, el tiempo que hemos perdido Qué lento se pasan los días, qué rápido pasan los años Qué pasa y no pasa, y entonces la vida qué rápido pasa Ahora no me importa nada, ahora nada me motiva Aprieto los puños con fuerza para sentir que estoy viva Y todo lo que te quería, y todo lo que me querías ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y todo el dinero del mundo no puede hacer que regrese El tiempo perdido, el tiempo que hemos perdido Qué lento se pasan los años, qué rápido pasan los pasos La vida, la luz, la vida, el cariño, qué rápido pasan los pasos ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Música 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 Gracias por ver el video.